Hola muy buenas a todos, soy Nipper y ahora estamos en el segundo de los personajes que viene en este banner, que es un personaje nuevo, ya lo conocíamos en las historias, pero vamos a ver porque a mí me parece que este es un personaje a tener en cuenta. Tenemos aquí a la señorita Cupitain, es un personaje de agua y vamos a ver qué es lo que nos puede aportar. Es un personaje que ya os digo que va a ser interesante de cara a que ahora tenemos a Lancelot y pueda acompañarle muy muy bien. Vamos primero, como siempre, con las pasivas. Gana 2 Random Priest Arrows cuando se activan habilidades de buffo y el Oggy y eso bustea el skill Damage Cup y base dependiendo del tipo de flechas. En las flechas ya os digo que hay mucha variación de ellas, aquí no las certifican, aquí tampoco, pero para eso me he traído esta imagen que la pongo aquí para que la podéis ver. Estas son las diferentes flechas que tiene, son muy tochas todas ellas, hay ciertas cositas muy interesantes con todas ellas, quita de buffos, resto de la vida, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas muy interesantes con estas flechas, pero hemos leído bien, eh, Skill Damage Cup. Eso es muy importante de cara a un personaje que se llama Lancelot y que seguramente tiene mucho que decir ante este personaje. Vamos ahora con la segunda habilidad, suplementa el Skill Damage. Otra cosa muy interesante para Lancelot y para Poseidón, que Poseidón es el mejor presión ahora mismo de agua que hay y se caracteriza mucho por aprovechar este tipo de cosillas. Así que aquí estamos teniendo ahora mismo como sería la Anila de verano, la Zodiacal de la ovejita, que en su forma de verano aumenta mucho el Skill Damage de la gente y suplementa y cosas por el estilo, pues aquí la tenemos en forma de alguien que hace mucho daño también. Porque, primero de todo, vamos a ver aquí, la primera habilidad, el Oggy, eh, hace un daño masivo, o sea, no está mal, no tiene detrimentos, como sí que tenía Hidrasil, de que tiene menos daño, pero, eh, lo mejor de todo es esto, quita el cooldown de Trajection Cooldown, eh, aquí tenemos que sería esta habilidad. Esta habilidad son siete hits, siete daños separados. Obviamente esto con Belial, con daño suplemental y cosas por el estilo, crece, que flipas. ¿Y qué es lo que hace esto? Además, bonus effect, eh, dependiendo de las flechas que tenga. Y aquí tenemos muchas cositas, y este icono es lo más importante de todo, porque esto se stackea hasta diez, y recordemos que Lancelot necesita que haya estos stacks. Estamos pensando en Filene para poder aprovecharlo lo más rápido posible, pero aquí tenemos otra fuente de aportar estas cosas con una frecuencia bastante rápida, ya que se reduce por el cooldown, se pone a cero cada vez que haces Oggy, y eso puede ser muy explotable. Los Oggy se pueden acelerar rápidamente con muchas formas. El cooldown, además, no es demasiado alto, en caso de que no tengamos el Oggy, pero vamos a hacer Oggy antes de que el cooldown este vuelva a cero. Siempre. Es muy fácil hacer Oggy en este tipo de cosas, y sobre todo con cosas como Poseidon de por medio. Tenemos, además, la segunda habilidad, que también es otra habilidad que hace siete hits de daño. Y esto es también muy bestia, porque trae un charge Diamond. O sea, le estás metiendo delay al boss, y aumentas la barra a todos los aliados. Ya decía yo, para aprovechar aún más el tema de hacer los Oggy, pues aquí tienes una fuente de poder aprovechar eso más todavía. Y tenemos aquí, por último, esta habilidad que quita el cooldown de todas las habilidades, y pueden ser utilizadas dos veces, en lugar de una. Así que aquí tendríamos una forma muy buena, que sería habilidad a habilidad, esta, habilidad a habilidad, habilidad a habilidad. Estamos haciendo seis fuentes de siete hits de daño, con esta señorita solamente, que ya tiene de por sí Skill Damage y Skill Damage con suplemental. Así que, ya de por sí, es un muy buen personaje para hacer muchísimo daño. Eso también estaría aportando de que estamos metiendo tres stacks de esta habilidad sólo con ella. Acelerando un montonazo a Lancelot. Y eso es exponencial. Ya os digo, he estado viendo que algunos japoneses han tirado por el banner, y han sacado todo. Son japoneses. Hay algunos que se sacan todos los personajes en el momento en el que salen. Y he visto que puede hacer una burrada de daño con esta habilidad. Y bueno, con las dos habilidades, de a lo mejor de tres a cinco millones de daño cada vez que pulsas el botón, ten en cuenta que además estamos haciendo un delay. Y eso, si tienes a la evoker María Teresa, que es la de la balanza, si la tienes en la backlane, todo eso aumenta más todavía el daño. Porque todas las veces que hagas alguna cosa como un delay, ella hace cositas también desde la backlane. Así que es un personaje muy, muy salvaje en ese sentido. Y yo creo que este sí que se va a ver, sobre todo en la composición que os he dicho. Poseidón, Lancelot y ella, tienen una sinergia brutal. En caso de no ir con Poseidón, pues puedes apotenciar más todavía el tema de el buffo este, llevando a Filene. Y recordemos que también es un personaje que se basa en skill damage. Así que gracias a esta señorita, gracias a Cupitán, podemos ver a Filene como un personaje a tener en cuenta. Porque uno de los problemas que tenía ella era de que no había grandes ayudadores para que ella hiciera daño de verdad. Y esto pues sería una muy buena opción para poder ayudarlo. Y te estaré centrando en acelerar más rápidamente a Lancelot que por ejemplo con Poseidón. Poseidón es un tío que hace chorro cientos de daño y también ayuda al equipo. Pero más está centrado en que él sea la estrella del equipo. En este sentido estaríamos haciendo que la estrella del equipo fuera Lancelot. Porque estamos potenciándolo excesivamente rápido y podríamos incluso hacer más rápido ciertos bosses simplemente por el hecho de que alcanzamos las 7 stacks de este buffo o los 10 mucho más rápido. Así que un personaje muy salvaje en este. Yo creo que va a dar mucho que hablar esa señorita y a ver cuando lo pongan en la wiki a ver qué tier le dan. Yo creo que no va a ser un tier 10 en absoluto porque eso es Poseidón. Pero 9,5 para arriba seguramente. Es un personaje muy útil. El hecho de que tenga estabilidad ya directamente la pone muy arriba en mis expectativas. Y todo lo demás pues tenemos alguien que puede hacer 3 delays en un turno. 3 delays en un turno. Eso de cara a bosses de alto nivel de dificultad es brutal. Porque estamos viendo aquí de que el cooldown es de 7. Tampoco es nada preocupante en ese sentido el cooldown de estabilidad. Y resetear el cooldown de todas estas cuando estas se puede resetear simplemente con el wiki es que es una sinergia absoluta. Y podemos acumular las flechas que os he mostrado antes que lo voy a poner en la pantalla mucho más rápido. Esto ya os digo puede ser un personaje muy 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 interesante de ver y a ver a ver cómo sale. Pero vamos a ver también el arma. Y el arma pues como podemos ver aquí a ver no es la gran cosa. Aumenta el crítico de los aliados. Tiene un crítico de 3 flechitas para arriba y una flechita para arriba solo de esto. No es un arma a cual tener en cuenta la verdad. Ya el personaje es suficientemente bueno. Es bonita para llevarla como skin. Pero ya os digo no es nada impresionante las habilidades que tiene el arma. Simplemente el personaje es una burrada. Sinceramente es una burrada el personaje para ese equipo en concreto que os he dicho. O sea tenéis que tener a Lancelot para aprovecharle al 100% todos los buffos que hace ella. Ya que el Lancelot hace skill damage. Gana con el buffo que ella pone. Y otro sería tener ahí a Filene. Podríamos tener a Poseidón. Y ahí ya estaríamos trabajando. También podemos hablar de la Shalen de agua. Shalen de agua también es un personaje que tiene mucho skill damage. Y también tiene la capacidad de hacer oggis. Y eso aumentaría mucho la barra de todos. Así que también estaríamos hablando de que Shalen sería una persona a tener en cuenta en este tipo de cosas. Y ella también pone buffos. Así que es como una sinergia también en ese sentido. Así que hay una ristra de personajes de alta calidad que se verían beneficiados por ella. Y eso es lo que hace que los personajes sean más altos en la tier list de personajes con utilidad. Y nada, esto sería todo por ella. Todo por el parte de Cupitán. Yo creo que si queréis tirar por ella no es un desperdicio. Os recomiendo que no lo hagáis. Porque es un personaje que no es seasonal. O sea no está ligado a una festividad anual. No es un grand por lo que tengas que esperar al final de mes para que sacarla. Puede salir en cualquier momento. Y teniendo en cuenta que ahora a finales de febrero ya viene el aniversario del Granblue. Donde tenemos ruleta y regalos y todo lo demás. Yo me contendría. Aún así, si queréis mejorar vuestro equipo de agua es una muy buena opción. Yo lo dejo ahí. Yo os digo, no estaréis equivocándoos consiguiendo un personaje como este. Y nada, ahora os dejo con este vídeo. Y espero que os haya gustado y que os haya aportado un poquito de información sobre este nuevo personaje. Y os veo en el próximo que será yo haciendo lo de la Guild Wars. Que lo he estado retrasando porque ayer me tomé un día de descanso. Y hoy toca hacer los vídeos de cómo yo hago la Guild Wars. Hasta luego. Hasta otra. Recordad que estoy en Discord y ahí estamos compartiendo muchísimas cosas. Adiós.